Chicos, en el día de hoy os traigo dos grandísimas filtraciones en exclusiva. Una sería para cambiar lo que es la lobby, la interfaz que tenemos actualmente, sería cambiada a la que estáis viendo actualmente. Esta podría llegar al final de la temporada con la 26.30 o podrían guardarse el cambio para el nuevo capítulo 5. Recuerda que el capítulo 5 estaría planeado para lanzarse en diciembre, así que es muy probable que todo esto, ya os digo, se esté testeando para el nuevo capítulo. Que tenga una nueva apariencia y que todo se vea bastante diferente a lo que tenemos actualmente. Ponme en los comentarios qué opinas de esta nueva lobby, de esta nueva interfaz que tenemos y qué tan bonita se vería. A mí personalmente me gusta muchísimo más que la que tenemos actualmente. Y en segundo lugar tenemos un nuevo vistazo a cómo se verá el nuevo diseño de la tienda. Aún estaría en desarrollo, esto ya os digo sin más, sería una vista muy temprana de cómo se estará viendo más adelante en el juego y así es cómo sería la tienda que vamos a tener próximamente. Por el momento seguro van a seguir haciendo más cambios, pero lo que es interesante sería la parte de la izquierda, donde podremos seleccionar lo que sería cada una de las categorías y pues te llevaría directamente a las mismas. ¿Te gusta o más la que tenemos actualmente? Lo importante es que está en desarrollo y seguro seguirá recibiendo más cambios en el futuro. Si no quieres perderte nada de esto, tan solo suscríbete, activa la campanita y cuando haya más filtraciones te las subiré al canal. Un saludo muy grande y hasta el siguiente. ¡Adiós! ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina